La verdad que es una jugada sorpresiva, es una jugada que no estaba en los papeles de nadie. Me parece que el primer impacto va sobre el peronismo, si esto es una jugada que puede terminar en una fórmula única en el peronismo. Me parece que el primer destinatario de la jugada de Cristina anunciando su candidatura a vicepresidente en una fórmula eventual con Alberto Fernández es Sergio Massa. Sergio Massa es hoy el dirigente del peronismo no kirchnerista con el que el kirchnerismo y sobre todo Alberto Fernández venían hablando más, venían teniendo más contactos. Entonces es interesante ver cómo impacta en ese espacio y si puede terminar eso en un ejercicio conjunto, en una fórmula o en un espacio conjunto donde se sumen las fuerzas del kirchnerismo y las fuerzas del frente renovador que agrupó a lo largo de estos años Sergio Massa desde 2013 cuando decidió ser candidato y liderar un espacio en la provincia de Buenos Aires. A ver, obviamente que en las cercanías de Massa está la sensación de que esto es más el inicio de una bajada de candidatura de Cristina Kirchner que puede terminar beneficiándolo a él y poder ayudarlo a ser candidato a presidente. Esta es la lectura positiva como siempre hacen todos los políticos, en este caso la lectura positiva que hace para sí mismo. Obviamente que en el kirchnerismo piensan de otra manera. Nos pueden servir los votos que tiene Sergio Massa para estar más cerca de un triunfo en primera vuelta o en la elección o en el ballotage eventualmente. Pero al poner a Alberto Fernández por encima de Cristina en la fórmula, tenemos un negociador. Un negociador con el peronismo, un negociador con Massa y con el resto de los dirigentes importantes que pueden aparecer en el peronismo. Este es el primer impacto que se ve sobre eso. Hay que ver qué opinan después, cómo se mueven después otros dirigentes del peronismo que casi no tienen diálogo con el kirchnerismo como Juan Schiaretti en Córdoba o como el mismo Juan Manuel Urtubey de Salta. Fernando, ¿vos te parece que en política es importante sorprender? ¿Tenés algún recuerdo de algún tipo de movimiento que haya sido una sorpresa en la historia nuestra de la política? Bueno, muchos de los políticos, sobre todo los políticos argentinos, tienen esa tendencia a tratar de sorprender. Carlos Menem siempre decía que la política básicamente era secreto y él sorprendió a todos cuando fue el Pacto de Olivos. Recuerden que a la reunión del Pacto de Olivos en la quinta, Dualde fue de jogging pensando que iba a tomar mate con Menem. Se encontró con dirigentes de la Unión Cívica Radical y un Pacto de Olivos que lo dejó afuera de la candidatura presidencial y que terminó convalidando la reelección de Menem. Cristina sorprendió cuando fue Amado Vudú candidato a vicepresidente. Nadie sabía quién iba a ser el candidato a acompañarla. Y sorprendió a todo el kirchnerismo llevando a Vudú de candidato a vice en el 2011, cuando fue elegida y por más del 50% en su reelección como presidenta. Fue una sorpresa y en ese momento impactó mucho, impactó con resultados positivos para Cristina. Después, en el mediano plazo, los resultados de Vudú vicepresidente fueron desastrosos porque Vudú resultó lo que resultó, un dirigente corrupto y que además la supuesta influencia que podía tener sobre los mercados un economista como Amado Vudú no sirvió de mucho porque el gobierno de Cristina terminó mal en términos económicos y en términos financieros. O sea que la sorpresa es muy interesante política en el cortísimo plazo. Hoy, en la jugada de Cristina con Alberto Fernández, está siendo leída como una jugada maestra desde algunos dirigentes, por lo menos con los que yo hablé en la mañana. Pero hay que esperar porque después pasan una, dos, tres semanas y acá hay 24 días hasta el 12 de junio, que es el momento en que tienen que definir los frentes electorales. Y cuando hablemos dentro de 24 días, habrá que ver si esta jugada sorpresiva, secreta de hoy, sigue siendo una jugada maestra o resultó un fiasco. ¿Cómo te parece que tomó esta noticia el gobierno? Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Yo decía, el primer impacto es sobre el peronismo y la mayor incógnita es cómo va a procesar esto el peronismo. El otro punto es el gobierno. Las primeras señales que dan los dirigentes del gobierno, que no quieren hablar mucho de esto, no hay declaraciones públicas prácticamente desde el lado del gobierno, es que, bueno, no nos van a cambiar los planes, la candidatura de Mauricio Macri por la reelección está más fuerte, es un favor que nos hace Cristina, dicen algunos, en la estrategia esto no sirve porque fortalece la polarización. Bueno, habrá que ver. Esto puede ser si se mantiene el escenario de varios candidatos y porque todavía toda la estrategia que era nosotros no estamos bien, la economía no está bien en la Argentina, pero cuando la sociedad nos vea enfrente de Cristina nos va a volver a elegir a nosotros, ahora Cristina no está en el primer escalón de la fórmula, sino está en el segundo. Y habrá que ver si no termina incluso habiendo una negociación para que Cristina no esté en la fórmula, que tampoco hay que descartarlo. Pero digo, hay una estrategia que tenía el gobierno que ahora sufre un impacto y tiene que ver cómo se reacomoda. ¿Cuál es la pesadilla del gobierno en este momento? Es que la jugada de Cristina con Alberto Fernández termine en una negociación que le permita al peronismo tener un solo candidato. Si el peronismo tiene un solo candidato en la fórmula presidencial para las PASO del 11 de agosto, bueno, ese es el escenario más temido del gobierno porque el gobierno sabe que con esta situación económica y social que tiene la Argentina, ir mano a mano contra Cristina es una cosa, pero ir mano a mano contra todo el peronismo y reorganizado y cambiando caras y renovando un poco ese escenario puede ser mucho más difícil y puede implicar también la derrota en las elecciones presidenciales. Claro. Y Fernando, vos, en tu sensación, ¿no es cierto?, ¿por qué crees que Cristina se pondría como candidata a vicepresidenta en un rol que a ella le ha incomodado mucho cuando era presidenta a sus vicepresidentes? A ver, lo primero es, creo que Cristina sintió, sobre todo en los últimos días, entre el martes y el jueves, cuando fue todo el episodio de la Corte Suprema que pidió el trámite para que ella no estuviera el martes próximo en el banquillo, junto a De Vido, junto a Lázaro Báez, junto a José López, ¿no? Una foto que a Cristina le hace mucho ruido y también eso se incrementó porque la jugada alineada con la Corte para retirar el trámite del juicio por vialidad y que eso retrasara el juicio oral y público de Cristina hasta fin de año, por lo menos hasta después de las elecciones, bueno, obligó además de la reacción social que hubo en algunos sectores de la Argentina, obligó a la Corte a dar marcha atrás y a dejar todo como estaba en un principio. La frase de Alberto Fernández contra los jueces, la amenaza de Alberto Fernández contra los jueces, que puede haberle dado rédito en el frente interno del kirchnerismo, que le puede haber caído bien a Cristina, que le sirvió tal vez para congraciarse, y vaya, se le sirvió, que ahora es candidato a presidente Alberto Fernández, me parece que en el frente judicial cayó muy mal, obligó a la asociación de magistrados a pronunciarse en contra y a dejar una situación muy tensa allí. Creo que Cristina anotó todo eso, vio que la situación se ponía complicada y ensayó esta jugada que tiene una arista de negociación, Alberto Fernández es un negociador, en el peronismo no kirchnerista lo llaman el síndico, porque él ya ha sido síndico en alguna ocasión, pero un negociador para negociar ante el peronismo, y que le permita también, Alberto Fernández es un dialoguista con los sectores del empresariado, con los sectores diplomáticos, sectores a los que Cristina no tiene llegada, eso también le permite a Cristina no aparecer tanto como una candidata antisistema, que es la sensación que se había vuelto a fortalecer con la presentación del libro Sinceramente, y el hostigamiento a Maru Dufar, y toda esa cara, la que menos quiere recordar la sociedad del kirchnerismo, y con este episodio de ida y vuelta con la corte, que recreó también esa beta autoritaria en el manejo de las relaciones con los poderes, en este caso con el poder judicial. Vuelvo al tema del peronismo federal, vos crees que este anuncio le pone una cuña allí, obviamente le debe crear un problema a Schiaretti, pero a partir de la buena relación con Massa, ¿pensás que puede haber un puente hacia el peronismo federal, teniendo en cuenta que tal vez la ambición de Cristina sea ir con un peronismo unido? Hay un puente, claro que hay un puente, Ricardo. Alberto Fernández había hablado esta semana, a mediados de semana, con palabras elogiosas hacia Sergio Massa, hacia Eduardo Dualde, hay un puente tendido, y ahora cuando se conoce la decisión de Cristina de lanzar esta primera fórmula, se entiende por qué eran esas palabras de elogio. Hay un puente, hay negociaciones, hay charlas que van y vienen entre los dirigentes, y me parece que el primer objetivo de Alberto Fernández y de Cristina en esta jugada es Sergio Massa. Por ahí la postura más antiquirnerista que tiene Juan Manuel Urtubey lo complica un poco, y sobre todo complica a Juan Schiaretti, que en su discurso del domingo en Córdoba había hablado de un peronismo republicano, entre comillas, lo que se leyó como algo muy lejano a Cristina, y también complica a las negociaciones que viene habiendo con Roberto Lavagna, porque una cosa es la posibilidad de Lavagna inserto en el escenario, en la interna del peronismo federal, donde le suman la intención de voto o los votos que tienen los otros candidatos, y otra es que quede solo con los aliados con los que venía conversando, el socialismo de Santa Fe, Margarita Stolbizer, dos o tres radicales como Ricardito Alfonsín, Freddy Storani y Juan Manuel Cacela. Esto evidentemente lo complica y me parece que todos a esta hora están haciendo suma y resta en sus papeles a ver cómo sigue la cosa. A ver cómo sigue la cosa porque ese es el resultado del impacto de la jugada de Cristina sobre este sector. Y en estas cuestiones de suma y resta, vos sabés que Eduardo Dualde también ya hizo alguna declaración diciendo que con esta fórmula pierden seis o siete puntos, que es como el cajón de Herminio Iglesias porque la masa kirchnerista quiere a Cristina, no a Alberto. Bueno, Dualde hace su propia lectura del tema, Dualde ha tenido jugadas muy interesantes en la historia, como fue proporcionar una salida a la crisis del 2001, que lo favoreció, que lo dejó como el presidente que no pudo ser por los votos, terminó siendo elegido por el Congreso en aquel momento complicado de la Argentina. Y después ha tenido otra jugada que la ha pifiado, digamos, él fue el que eligió a Néstor Kirchner como el candidato del peronismo dos años después del 2001, pensando que iba a ser su propio referente en la interna del peronismo y la cosa terminó como terminó, ¿no? Que Néstor tardó dos años en darle una patada, sacarlo del escenario y marginarlo durante, digamos, para siempre. La política Dualde no ha vuelto a tener esa importancia que había tenido, ese protagonismo que había tenido no lo volvió a tener nunca más porque Kirchner lo sacó no solo del peronismo, sino de la provincia de Buenos Aires, que era su fortaleza política. Así que, pero bueno, yo no creo que pierda con esto, pierda votos Cristina. Me parece que una fórmula Alberto Fernández-Cristina tiene los mismos votos que una fórmula Cristina. No veo a ningún votante de Cristina retirándole el voto porque esté Alberto Fernández. Alberto Fernández tampoco suma, es un dirigente sin territorio, es un dirigente, digamos, más importante en las reuniones con empresarios o con dirigentes del poder o con el círculo rojo que me parece que es el lugar a donde quiere llegar Cristina, ¿no? Con eso y con el peronismo, que es el lugar donde Cristina tiene vetados algunos caminos por decisión propia, ¿no? Porque a ella no le gusta sentarse con los dirigentes y hablar salvo con los que ella misma quiere. Pero no le resta en términos de votos. Me parece que un mes antes de las definiciones, del día en que tienen que elegirse los frentes y los candidatos a presidente, me parece que es una buena jugada para sentarse a negociar. Cristina recreó un escenario para sentarse a negociar. Si después la jugada es exitosa o no, o si es una jugada que la termina perjudicando, va a depender del resultado de esas negociaciones. Pero Cristina hizo una jugada para tener abierto el espacio para poder negociar con el peronismo en primera instancia y después con los sectores del poder, los sectores del poder económico en segunda instancia para tratar de demostrar que no es una candidata antisistema.